¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video más en relación con Transformers y bueno, ahora les voy a mostrar imágenes de Transformers, World for Cybertron, Earthrise, Titan Class, Tripticon y bueno, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver a Tripticon en su modo robot el cual es más bien como un robot con cara dinosaurio y bueno, igual que en generación 1 y bueno, vamos a la siguiente imagen. Acá podemos verlo en su modo de ciudad, en su modo de ciudad de operaciones acá podemos verlo nuevamente en su modo de, bueno, no en su modo ciudad sino más bien en su modo de estación de combate y bueno, esas eran todas las imágenes que quería mostrarles, ya no quedan más y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao